¿Qué tal mis amigos de la ciudad de Nueva York? ¡Qué alegría poder estar con todos ustedes una vez más aquí en Punto de Vista! Que cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Zenaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles y un servidor, Carlos Cabrera, les agradezco que estén ahí. Qué bueno que podemos interactuar, podemos participar, podemos opinar y expresar nuestros puntos de vista con libertad, con tolerancia y ejercitando libremente el derecho a la expresión que nos da la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Qué bueno, qué bueno que MNN crea esta plataforma para nosotros. Como siempre, quiero recordarle a ustedes que estamos por todas las compañías de cables aquí en la ciudad de Nueva York. En Manhattan, Spectrum, canal 34. RCN es canal 82. Verizon Fire es canal 33. A través del Internet, desde cualquier parte del mundo, desde cualquier rincón del planeta Tierra, entra al Internet, MNN.org, haciendo clic en el canal 1. Hoy, jueves a las 8 de la noche, en vivo. Igualmente, nos puede sintonizar nuevamente los domingos a las 8 de la mañana, pero por diferentes canales. En Manhattan, el Spectrum, canal 67. RCN es canal 85. Y Verizon Fire es canal 36. Eso es los domingos a las 8 de la mañana. Y en el Internet, los domingos, igual, MNN.org, haciendo clic en el canal 4. Los jueves, en el 1. Y los domingos, en el 4 de MNN. Que es la organización que hace posible este programa para que podamos interactuar cada semana y hablar de las cosas buenas que tienen que ver con nuestra comunidad. Igualmente, gracias a todos los televidentes que nos siguen en el Bronx a través de BronxNet TV y que están igual en el canal 69 de Optimum en el Bronx y el canal 2135 de Verizon Fire. Qué bueno, qué bueno que mucha gente nos sigue. Igualmente, los que nos siguen a través de las redes de Facebook y las otras redes sociales. Gracias por estar ahí. Y están en vivo ahora mismo en nuestra página live. Ahí pueden poner cualquier comentario que ustedes quieran. Y Carla va a tener el arte de ponerlo ahí. Y que ustedes puedan ver sus comentarios, ya que estamos trabajando desde la casa, producto de esta pandemia que nos afecta a todos. Y a propósito, desde pandemia, tenemos que recordar que el COVID todavía está ahí. Y vamos a llevar todo el protocolo del CDC, del control, el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos, que en inglés las siglas son CDC. Así que yo les recomiendo a ustedes que, por favor, por favor, vamos a cuidarnos por el bien de todos. No podemos ya acumular más muertes. Ya pasó medio millón de muertos. Ya pasaron con mucho. Medio millón de muertos en los Estados Unidos. Y vemos cómo, inclusive, nuevas cepas, nuevas cepas están saliendo ahora mismo aquí en Nueva York. Hay varias cepas nuevas. Y una de ellas está afectando al Alto Manhattan. Así que estuve viendo las noticias ahora mismito. Y dice que uno de los sectores donde ha encontrado varios casos en los últimos días es en Washington Heights, en el Alto Manhattan y otros de los sectores que han sido afectados aquí en Nueva York. Están los científicos averiguando acerca de esas cepas y hasta dónde, si la vacuna va a poder cubrirla, si es más dañina, si es menos dañina. Pero yo creo que es una responsabilidad de todos cuidarnos y cuidarnos para proteger a otros, proteger a nuestras familias y protegernos entre todos. Qué bueno que tenemos un presidente responsable. En solamente 37 días, hoy anunció que ya se han vacunado 50 millones de personas en los Estados Unidos. 50 millones de personas. Y hoy se aprobó ya la... Le dieron permiso la vacuna de Johnson & Johnson, que va a ser solamente una sola. Y también van a empezar a distribuirla. La meta de Joe Biden es hacer una... Hacer o llegar a 100 millones de vacunas en 100 días. Y al ritmo que vamos, en solamente 37 días, 50 millones, quiere decir que esto va a pasar posiblemente los 100 millones que era su meta para los primeros 100 días. Vamos a seguir los protocolos. Vamos a ponernos dos máscaras. Acuérdense, el CDC y la ciudad de Nueva York están requiriendo dos máscaras, porque así nos protegemos mejor. Otra información acerca, antes de entrar ya a la parte principal del programa, es anunciarle a ustedes que en el día de hoy, ya como dispuso la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, y donde inclusive la mayoría de los jueces de la Suprema Corte fueron nombrados por los republicanos y por Donald Trump. Sin embargo, unánime, esa Suprema Corte determinó que Donald Trump no está por arriba de las leyes de este país. Y en el día de hoy, los impuestos impuestos del expresidente Donald Trump, que se había negado a entregar sus impuestos, han sido entregados y están en las manos de la Fiscalía de Manhattan, que tiene un caso investigando irregularidades de sus negocios aquí en la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, es una información, ya que durante los cuatro años se negó a entregar los impuestos, a pagar impuestos, como lo paga usted, yo y todo el mundo, hombre que tiene más de 20 años sin pagar a la IRS, buscando todas las estratagemas para salirse con la suya. Vamos a ver qué ocurre ahora. El fiscal de Manhattan tiene los documentos de los impuestos. Igualmente, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos los dominicanos en su fecha de independencia, que es este próximo fin de semana. El 27 de febrero es el día de la independencia nacional. un 27 de febrero de 1844 en los trinitarios a la cabeza Juan Pablo Duarte, Mella y Sánchez y todos los héroes que acompañaron trajeron la independencia. Así que felicitamos a todos los dominicanos. Vamos a seguir de cerca el discurso de cuenta del presidente Abinader este día 27 de febrero como es el día de las memorias. Hoy queremos dar nuestras nuestras condolencias oraciones a la familia de este destacadísimo comunicador presentador de televisión Ramón Aníbal Ramos a su familia a su esposa a sus hijos allá y aquí a sus familiares a sus amigos a sus seguidores nuestras condolencias nuestras oraciones ante la pérdida reparable de este destacadísimo comunicador productor de televisión con lo cual teníamos una muy buena relaciones mi papá y yo mutuamente nos ayudábamos con los trabajos y de verdad que una pérdida irreparable para nosotros nuestras condolencias descansa en paz Ramón Aníbal Ramos que fue sorprendido por un infarto un ataque del corazón y en varios días lo perdimos nuestras oraciones y de eso vamos a estar hablando en la primera parte del programa una entrevista que él tuvo hablando de su historia porque mucha gente nada más vea Ramón Aníbal aquí en su programa el show de Ramón Aníbal sin embargo Ramón Aníbal tiene una alta data dentro de la comunicación en la República Dominicana y aquí allá fue un gran locutor de radio como también un presentador de televisión en Teleantías y en varias estaciones vamos a ver vamos a ver y más adelante seguimos con otros temas y una canción muy muy adecuada para el momento de nuestro cantautor Darío Gómez más adelante después de la entrevista con Ramón Aníbal Ramos en memoria a su persona descansa en paz destacadísimo comunicador locutor y amigo veamos mis orígenes donde nací yo soy Cocolo nací en Eligenio Angelina en 1945 19 de enero hijo de Celina y de Ramoncito me crié en San Pedro de Macorís a partir de los 5 o 6 años fui a la escuela Puerto Rico en el barrio donde vivíamos en Villa Providencia de ahí nos mudamos a la capital fui al colegio San Miguel que estaba en la calle Benito González después al colegio Santo Tomás un centro educativo que era de primera en Santo Domingo en el Santo Domingo de entonces con el profesor Ramón Yañez con el papá de Tomás Troncoso Mandolin Troncoso que también fue profesor en la normal de la avenida Duarte y los que estudiaron en el Santo Tomás estamos todos agradecidos por la enseñanza recibida porque de verdad educaron a uno de forma correcta enseñaron a vivir como debíamos a respetar a los padres a respetar a las comunidades querer a la patria buscar las formas de hacerlo mejor en cada actitud y comportamiento que tuviéramos porque era la única manera de dejar huellas que la gente mirara y respetara yo pienso que de ahí definitivamente para evitar ir a la pared del sur donde el profesor Yañez mandaba a los que sacábamos malas notas o tener que pasarnos el fin de semana cumpliendo un deber porque si nos sacábamos arriba de tres teníamos que llenar pliegos tejer correas de gangorra nadie quería esa pena y yo creo que eso definitivamente ayudó a formar al Ramón Aníbal Ramos que usted está viendo en este momento el bachillerato lo hicimos en el Liceo Dominicano en la calle Las Mercedes al lado de la iglesia entre las calles Sánchez y José Reyes luego con el paso de los años fuimos un par de años después a la Universidad Interamericana de Gabriel Reed en la calle Doctor Váez pegadito a la avenida Bolívar de ahí ya comenzamos a trabajar en los medios de comunicación que nos abstraían totalmente y hasta que decidimos venir a vivir a Estados Unidos en 1981 pero antes de llegar a Estados Unidos hay mucha historia que contar y lo voy a seguir haciendo con las preguntas que usted me va a hacer ahora es como incursión en la radio oyendo fíjense me criaron mis abuelos mamá Carmela y Heriberto de los Santos me protegieron me sobreprotegieron vivíamos en la calle Tomás de la Concha casi aquí en la Felimaria Ruiz en el barrio Villa Francisca la mayoría de los muchachos de mi edad en ese tiempo vivían jugando pelota en la calle salían a marotear se iban a conocer los lugares de entretenimiento masculinos en Villa Francisca ¿eh? tú sabes voy a estar en la calle Barahona Vicente Francisco de Rosas ¿cómo se llama arriba? por ahí arriba por la Barahona y la Duarte con París por ahí entonces a mí me dice tú no vas por ahí que se van para Poca Chica que van para Guivia usted no va para ningún sitio me regalaron un radio de transistores de los primeros que llegaron al país me acuerdo de un radio Philips Blanco y escuchando la radio comencé a fijarme y a llamarme la atención con la música norteamericana oyendo a Pedro María Santana Mac Cordero en HIGI Pedro María Santana en Radio Reloj de Emisoras Unidas comenzó a gustarme la música y a que me gustaba llamar por teléfono que me pusiera canciones y a medida que iba creciendo comencé entonces a ir a visitar a Pedro María a Radio Reloj edificio Bocaña calle Meriño esquina Luperón tercer piso ahí comencé a cambiar yo porque salía del colegio del liceo dominicano mientras estudiaba el bachillerato en las Mercedes y caminaba varios bloques varias cuadras hasta ir a ayudar a Pedro María a poner su programa en el aire yo era quien ayudaba a buscar los anuncios que iban a salir a buscar los discos que le pedían las muchachas por teléfono y ahí comenzó a interesármelo de la radio la comunicación radial que permitía conocer gente sobre todo en mi tiempo era conocer muchachas un adolescente lo quería era conocer muchachas y hablar con ellas y enamorarse y eso y pues por ahí comenzó a cambiar todo la primera vez que hablé por radio fue en La Voz del Trópico un grupo de amigos comprábamos discos norteamericanos nos llamábamos el International Lucky Club comprábamos música norteamericana los discos de 45 revoluciones porque las estaciones de radio de Americana no tenían música norteamericana y los jóvenes la juventud los adolescentes del tiempo si conocían la música sabían lo que estaba pasando con programas que llegaban y que se escuchaban a través de emisoras norteamericanas con revistas que llegaban allá o en los anuncios que veíamos cuando íbamos a los cines antes de las películas que pasaban reportajes y noticieros de la televisión norteamericana con eso de la música norteamericana pues hicimos programas en ocho emisoras diferentes radio reloj radio tricolor radio 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 mil Dios mío en radio unión radio antillas fue bonito onda musical nos hicimos famosos tan famosos que inclusive cuando comenzaron a formarse los grupos musicales los muchachos dominicanos que hacían rock éramos quienes presentaban los shows de ellos estábamos siempre a ese nivel con ese tipo de público viviendo y disfrutando la adolescencia del dominicano en esa época sin drogas sin vicios solamente por la satisfacción de hacer algo que le gustara a la gente no había necesidad de buscar ratings porque éramos tan pocos haciendo las cosas bien que de verdad se cambió todo totalmente para mucho que comenzaron con Pedro María Santana que después de estar en la radio fue a hacer un programa de televisión en el canal 7 en Raintel llamaba el programa Dominican Bandstand porque aquí había un American Bandstand con D. Clark ustedes los que tienen mi edad se deben recordar de eso Pedro María tenía el Dominican Bandstand sentado en una motocicleta una Vespa era verdad creo si la vendían en la avenida San Martín el Dominican Bandstand salía los sábados en la noche a las 9 de la noche y los muchachos que iban a participar iban los sábados en la mañana yo me encargaba de ponerlos a ensayar y escoger a los grupos de toda la capital de todos los barrios si iban jóvenes a hacer el doblaje de las canciones más populares que ya estaban pegadas entre ellos rock and roll todas esas canciones famosas de los años 50 estaba un grupo de muchachos de mi barrio de la Tomás de la Concha los croquets Rafael Rafael Rodríguez Marcelito Maccobie usted está oyendo esto y está quizás recordando a esos muchachos que se vestían con sus mejores galas iban todos como se veían a los artistas en los programas norteamericanos a hacer mímicas a hacerse famoso hay nació también José Joaquín Pérez con Maccordero en otro en el Teenagers que hicieron por radio televisión dominicana cuando Pedro María y yo estábamos en raíz de él eso no tiene comparación y si sigo hablando no voy a acabar porque hay otros temas que los que yo quisiera tratarles a ustedes también para que conozcan un poquitín cómo fue que se inició y cómo cambió la radio y la televisión dominicana el mundo que nos ha tocado vivir programa pues hice más música norteamericana que que otro tipo de género la revolución del 65 me hizo mudar a San Pedro de Macorís porque donde vivíamos en Villa Francisca había comandos llegó Francis Méndez bienvenido entre y siéntese había comandos y mi familia dijo vámonos para San Pedro a evitar que nos ocurra algo coincidí que en San Pedro de Macorís estaba Pablo Garrido que había sido mi compañero de trabajo en radio y televisión bueno era en la voz dominicana y ahí estaba Pablo trabajando con don Fausto Marrique don Astor en HI1J era una de las primeras estaciones de radio del país y ya cambió el nombre de HI1J a radio oriente en el este la más potente eso fue en 1965 a final del 65 trabajé ahí con con ellos en San Pedro de Macorís primero en radio oriente y luego en la voz del caribe una emisora de Danilo Aguiló y Rafael Vallenilla hasta 1969 cuando escuché a Pedro María trabajando en HIJB la emisora del periódico El Caribe 1969 compadre yo sentí una alegría oyendo a mi viejo amigo con quien hemos pasado tantas cosas buenas juntas que digo yo pero yo déjame llamar Pedro la radio de Santo Domingo se hacía una animación muy tranquila muy cuidadosa sin sin ruidos hablando tranquilo presentando las cosas como las hacían en la voz dominicana la manera que fueron enseñados los locutores que ponían música y que fueron educados en la escuela que Petán hizo para presentar para educarlos a ellos pero las radios de Puerto Rico que se escuchaba tanto en nuestro país porque no había tantas emisoras y cuando la revolución hubo apagones en parte la mayor parte del país pues se escuchaban perfectamente las emisoras de Puerto Rico y animación de los DJs de Puerto Rico más alegre más movilita más divertida cambió las cosas y entonces con los deseos de Pedro María de hacer una programación diferente a la que yo no estaba acostumbrada a cambiarle ritmo a la radio del país me dijo Ramón vamos a tener que hacer algo parecido a lo que ocurre en Puerto Rico yo digo bueno yo estuve viviendo en Macorís y conozco lo que hoy hay porque fue donde nació para uno escuchar a la Lupe a la Fania a todas esas estrellas que comenzaron a surgir en los años 60 70 y que se pegaron y que cambiaron la forma de uno hacer la animación radial hablándole arriba a la introducción musical para que terminara todo cuando comenzaba a cantar el que fue se me pegó a mí el gustico y ahí pasamos tres años haciendo lo que yo creo que cambió la forma de animar la radio en nuestro país y estoy muy contento de quizás haber sido parte de quienes cambiamos la forma de hacer la animación radial al estilo DJ en República Dominicana HIJB la emisora del periódico El Caribe de HIJB pasé a Radio Clarín la emisora con alma nacional esa emisora cambió también la forma de uno llegarle a las comunidades del país porque las otras tenían frecuencias que no salían muy lejos de la capital Radio Clarín puso relevos en prácticamente las comunidades más importantes para cubrir todo el país porque era prácticamente la emisora oficial del gobierno el director de la programación Salomón Sán estaba muy ligado al presidente de entonces el presidente Baraguer y dijo que la gente no oye la emisora del gobierno en la voz dominicana hay que poner una programación que llame más la atención que tenga más oyentes y entonces vamos a armar a Radio Clarín también con frecuencia en onda corta y la primera FM que llegó y curió de punta a punto el territorio nacional teníamos carreras de caballo en el Perro Antillana que ustedes me imagino recordarán la época tan bonita de Simón Alfonso Valentín González Rionda Alfonso Martínez Fausto Rey cantando los jingles entre carrera y carrera el chavo de Ramón arriba fue una época tan bonita y además las clarinadas en el corazón del pueblo en un camión grandísimo íbamos a recorrer el país en las patronales de cada provincia con música y formamos grupos de baile que se hicieron famosos también de salsa de merengue y fue unos esos fueron unos años tan bonitos tan diferentes que todavía hoy cuando camino coincido en algunos lugares de fiesta acá en Nueva York en los parques hay gente que me dice la mano ¿tú te acuerdas de aquella vez radio carrera y yo era uno de los que hablaba por ahí todos estamos viejos ya naturalmente pero sí con esos gratos recuerdos de las cosas tan bonitas que disfrutamos en el país el estilo que me ha caracterizado como locutor el ser sincero definitivamente yo no tengo nada que esconder cuando estoy frente al micrófono digo lo que creo que debo compartir con la gente porque sé que me escucha porque creen y nunca he engañado a nadie ni he tratado de hacerlo ni hablar disparates y mucho menos ofender con palabras obscenas con sueces como todavía yo creo que no debió haberse permitido que ocurrieran cosas como están pasando en estos tiempos en la radio dominicana y en la televisión porque ya el que no dice malas palabras cree que no va a ser popular y antes ustedes los ratings no conseguían con los aplausos de la gente cuando caminaban por las calles cuando le decían o le llamaban y les felicitaban por lo que estaba haciendo no porque usted estaba diciendo palabras ofensivas yo lo que más recuerdo siempre lo pongo de ejemplo es como me dijo Santiago Lamela que fue mi director de radio que le di una vez Ramón tú no puedes faltarle el respeto a quien te deja entrar a su casa deja que te sientes en la sala de su casa a escuchar tu programa con un reloj que tiene ahí al lado no está sentado ahí en esa casa o que la hija se vaya al baño a escuchar tu programa y tú puedas entrar con ella y a sus padres no les molesta eso porque saben que tú no vas a faltar el respeto pues bueno yo no voy a seguir hablando eso porque yo sabe todo lo que está pasando hoy día algunas anécdotas tristes o graciosas que puedo recordar muchísimas pero no hay tiempo para contarlas son demasiado triste si la más triste ha sido definitivamente el haber compartido acá en Nueva York con Pedro Pérez Vargas la voz que más identifica al locutor dominical la voz que todo el mundo compara con una de las mejores que hemos tenido y verlo fallecer acá y tener su recuerdo en la funeraria donde lo verán de locutor a locutor esa es una de las muertes que uno más ha sentido porque cuando muere un locutor se va un pedazo de uno mismo las alegres están ahí pero a veces las tristes pesan más que las que nos hicieron sonreír sobre el transmitir eventos deportivos hay momentos tan gratos fue locutor comercial en las cadenas desde que comenzó la gran cadena de la calidad de Bermúdez y Monte Carlo yo vivía en esa época de San Pedro de Macorís fue en el 67 68 y recuerdo que fui la voz comercial de la cadena de las estrellas orientales cuando me mudé a la capital en el 69 entonces fui parte de quien hacía los comerciales por televisión en la cadena de los tigres del Liceo al lado de Fidencio Garris estuvo junto a Johnny Naranjo Félix Acosta Núñez Max Reynoso las estrellas de la narración Tomás Troncoso Freddy Mondesí el equipo de la gran cadena de la calidad yo tuve la hora de poder participar con ellos en esas transmisiones transmitimos desde Puerto Rico las peleas de Fausto Cejas Rodríguez que murió en un accidente en la autopista de las Américas Fausto Cejas fue un boxeador dominicano que se llenó de gloria y que apenas duró el tiempo para disfrutar 4 o 5 peleas porque se nos llevó porque se nos llevó ese accidente de la vanidad de las Américas esa vanidad fue tan peligrosa y dañina mató a tanta gente que hubo que corrugarla para cuando llovía se ponía resbaladiza hubo que corrugarla o sea estos pedazos que hacen ranuras para que el vehículo pueda tener mejor agarre cuando está lloviendo y de verdad que me recuerdo de ese entierro en el barrio de San Carlos fue triste también la transmisión que hicimos con Andrés Vanderhorst y su producción es Apolo en las transmisiones de los juegos donde ganamos medalla de oro en los centroamericanos y del Caribe en 1976 en Panamá con Andrés hicimos transmisiones muy buenas no solamente esas internacionales sino también desde el Palacio de los Deportes transmitiendo para su compañía los mejores momentos del baloncesto dominicano estoy muy contento con eso de verdad que esa historia tengo fotos por ahí que comparto en las redes sociales y todo el mundo de la voz mira mira este una vez salen los comentarios de la gente que recuerda esos momentos históricos de nuestro deporte Radio Clarín fue como dije hace un rato la emisora que identificaba el gobierno del presidente Joaquín Balaguer la línea política de ellos era a favor del gobierno pero fue sin lugar a dudas la otra voz en contra de lo que se escuchaba por radio comercial la voz del partido revolucionario dominicano mientras el profesor Juan Bosch y Peñas Gómez estaban en radio comercial por Clarín se escuchaban los comentarios a favor del gobierno y todo eso definitivamente la radio sin dudas fue la que ayudó a construir la democracia dominicana a enseñarnos a nosotros cómo es que se vive una democracia a tomar y respetar nuestros deseos también respetando los deseos de los demás y yo pienso que sin dudas la radio dominicana ha sido la corona vertebral para que podamos ser hoy el país que somos que añoro de la radio de Santo Domingo nada nada porque ya no hay un tutín verazgoico Mateo Veras está por la mañana eso yo soy yo y me he criado así lo que oigo en mi vehículo cuando voy aquí caminando por la ciudad o por donde tengo que ir es la moneda que yo ponía antes y eso ya no se oye en la radio ya entonces nada no me hace falta la radio de Santo Domingo definitivamente porque para mí no hay nada que sirva ahí están prohibiendo gente que hable ahora yo no me hace falta nada de la radio de Santo Domingo si tú vas ahora a hacer el trabajo como yo lo hacía nadie me va a oír porque ahora tú derritas yo tendría ahora que hablar insinuando cosas o atreviéndome a cosas así y el público que me conoce y para quien yo estaría trabajando no va a aceptarme de forma que yo ni voy a preocuparme pensando en volver a la radio de Santo Domingo radio televisión medios sociales hice radio en Nueva York en Super KQ WS KQ eso fue desde 1983 hasta 1989 es la mamá de la mega hoy la emisora más famosa en Estados Unidos emisora latina más famosa ahí trabajé hasta que me sacaron del aire bueno dijeron que yo había faltado a la cadena a la emisora porque puse un domingo en la mañana un programa que llamábamos Domingo de Ramos a hablar al doctor José Francisco Peña Gómez y habló en contra del gobierno y los dueños pensaron que yo había faltado y me quedé sin trabajo al que darme sin trabajo y como yo también había hecho televisión o radio pues entonces me favoreció mucho el que el programa fiesta que hicimos en Telantillas se pasara acá por Telemundo los sábados en la noche y toda la gente me conoció aquí y trabajando en Super KQ entonces abrí las puertas a las razas de Latinoamérica con la gente que vive aquí que escuchaba la radio que me veía por televisión y me hizo fácil aunque yo me atreviera a comenzar mi programa de televisión en el 1992 desde entonces estamos haciendo el show de Ramón Aníbal lo mejor del cable y yo estoy contento de que me hayan votado porque todavía quizá estuviera ahí cumpliendo horarios a cualquier hora que yo quisiera ponerme si acaso me dejaban trabajar porque aquí en la radio ahora ya hay muy pocos locutores profesionales la mayoría de los que hablan son DJs animadores que cobran menos y que no les importa lo que les pague porque ellos les saquen muy buen provecho a darse a conocer por la radio cuando están en los clubes nocturnos una cadena de picoteos sin duda que las redes sociales son importantes y hoy todo se está achicando es más fácil ver las cosas que uno necesita y quiere ver ahí con la rapidez que el tiempo exige entonces para el público que yo me dirijo yo sí sé que todas las semanas ven las cosas que hacemos porque estoy preocupado en poner al aire las cosas que más le conviene a ellos saber los problemas de salud conversando con médicos conversando con profesionales de diferentes áreas de la vida para que les hagan más fácil a los que están envejeciendo como yo vivir unos años sin la presión arterial tan alta decidí quedarme en Estados Unidos como les dije porque aquí recibí otros aplausos los aplausos dominicanos los conocí desde cuando comencé a hacer cosas con los muchachos de Raintel yo tenía 15 años cuando es y los aplausos de las otras razas de verdad que a uno les gusta al que trabaja en esto que yo hago a todo el que comunica o al artista esos aplausos no tienen comparación ni precio entonces era un reto inclusive es un reto para uno vivir aquí y poder trabajar para gente de otras nacionalidades no entiende nuestras expresiones ni nuestros modismos entonces uno tiene que adecuarse a ellos vivir con ellos y hacer que nos entiendan entonces nos favorece mucho vivir aquí aprender más de ellos querernos más y ser lo que uno tiene que ser viviendo en Estados Unidos un latinoamericano de verdad ¿Qué representa para mí el haber sido reconocido aquí? Oye, contento desde luego ¿verdad? porque a quien no le gusta eso pero uno no trabaja pensando en que está haciendo algo para ser reconocido cuando se trabaja de verdad en lo que a ti te gusta y tú quieres hacer que la gente reciba lo que tú estás diciendo o mandando el mensaje que sea tú lo haces porque lo tienes ganas de hacerlo te sale de lo más íntimo tú y entonces si eso trae aplauso o que venga el aplauso si trae diploma que venga el diploma chacho ¿a quién no le gusta eso? es bueno sí, satisface sobre todo dar ejemplo a mis hijos a mis nietos mi familia de que mira ese cocolito emigró y mira que bien ha hecho el trabajo entonces quizás sirva de ejemplo para otros que vienen por ahí pensando en que uno lo hizo bien y ellos traten de hacerlo igual mientras más gente sea reconocida por el buen trabajo que hace es mejor para la sociedad en la que vivimos si se permitiera decir las cosas como uno quiere con las palabras adecuadas en la radio en la que estamos escuchando hoy día sin malas palabras sin ofensas sin decirle ponganle todo lo garbatico a eso que pone las tiras cómicas arriba si uno pudiera usar nuestra palabra para enfrentarnos a los problemas y hacer que esas palabras lleguen a los oídos que pueden reaccionar favorablemente por la mayoría que es la que está sufriendo los problemas yo pienso que la radio haría su papel correctamente pero no es así hay muchos intereses de por medio satisfecho estoy contento y gracias a ustedes que me demuestran que me aprecian a mí yo estoy muy satisfecho con las cosas que he hecho el legado que dejo me gusta que el centro de estudios dominicanos acá me haya pedido archivos de las cosas que tengo para ellos ponerlas ahí y que la nueva generación quienes pasen por ahí me conozcan sepan lo que he hecho acá que en hotel me pida que conteste estas preguntas porque nunca pensé que iba a poder ser parte del archivo de la locución dominicana en mi país no hay un premio más grande que ese muchas gracias descanse en paz ese gran maestro Ramón Aníbal Ramos eso es precisamente lo que es la comunicación cuando vamos a la escuela de comunicación nos dicen eso es el arte de bien decir las cosas y lamentablemente muchísimos locutores y comunicadores no respetan al público no se respetan a sí mismos así que hemos perdido un gran hombre en la comunidad dominicana latinoamericana aquí en la ciudad de Nueva York que lamentablemente falleció esta semana descanse en paz y nuestras condolencias a sus familiares otro tema que yo quiero hablar es de esa mezcla diabólica que se ha hecho entre políticos y religiosos y es una mezcla peligrosa y dañina a través de los siglos si usted ve inclusive la revolución francesa era por los abusos del clero y la nobleza el poder político y el clero y igualmente en estas pasadas elecciones de Estados Unidos durante estos cuatro años los religiosos tomaron la voz cantante especialmente los evangélicos y eso no es lo que la Biblia dice yo no soy político ni quiero ser político no soy religioso ni quiero ser religioso y Dios lo sabe pero respeto a Dios creo en Dios creo en Jesús y en los ejemplos de Jesús en primera de Juan en primera de Juan capítulo 2 dice claro todo el que dice que le conoce que le conoce todo el que dice yo le conozco y no anda ni guarda sus mandamientos el tal es un mentiroso y la verdad no está en él el que dice que permanece en él en Jesús debe andar como él anduvo de lo contrario es un mentiroso entonces todos estos evangélicos que pusieron al presidente 45 como un hombre de fe y un ejemplo de fe ¿sabe qué hicieron? fueron traicionaron las enseñanzas de Jesús fueron anticristo y no solamente esto con el asunto de la politiquería barata republicana con los evangélicos eso no es lo que era Jesús pero igualmente en la República Dominicana hay una tal Rosy la pastora Rosy la pastora Rosy Maybelín Guzmán que prestó su nombre de testaferro ella es la directora de la iglesia Shalom Unidos y sucede que ahora está en tremendo problema con la fiscalía la fiscalía con la procuradora general de la República Dominicana que la está investigando por corrupción porque ella estaba prestando su nombre al mayor general Adams Cáceres que era el jefe de la guardia presidencial del presidente Danilo Medina y ahora tiene ahí varios días siendo investigada y muy posiblemente vaya a la cárcel la pastora Rosy que bueno que mi amigo cantautor Darío Gómez le pone nombre y le pone sabor a lo que ocurre en nuestro país la República Dominicana vamos a ver que canción le sacó Darío Gómez a Rosy la pastora si tu vida está muy triste y sientes y sientes que no mejora que a buscar tu milagrito donde Rosy la pastora enseguida te consuela y te quita el desespero agarra su celular y hace una llamada al cielo agarra su celular y hace una llamada al cielo habla con Dios y le dice que te tiene que ayudar que es posible que primero te consigan un solar la mujer sigue pidiendo al Señor con su talento clamando con mucha fuerza que ahora es un apartamento clamando con mucha fuerza que ahora es un apartamento si tu vida está muy triste y sientes que no mejora que a buscar tu milagrito donde Rosy la pastora enseguida te consuela y te quita el desespero agarra su celular y hace una llamada al cielo agarra su celular y hace una llamada al cielo no pierdan tiempo señores vaya a buscar su milagro que seguro en poco tiempo usted sale millonario ahí en su congregación no se cansan de alabar en busca de otro milagro igual que el del general en busca de otro milagro igual que el del general si tu vida está muy triste y sientes que no mejora que a buscar tu milagrito donde Rosy y la pastora enseguida te consuela y te quita el desespero agarra su celular y hace una llamada al cielo agarra su celular y hace una llamada al cielo el fuego de la pastora es un clamor que bendice especialmente concede progreso en bienes raíces aunque ahora la profeta tiene un problema muy serio necesita un gran milagro frente a frente al ministerio necesita un gran milagro frente a frente al ministerio si tu vida está muy triste y sientes que no mejora que a buscar tu milagrito donde Rosy y la pastora enseguida te consuela y te quita el desespero agarra su celular y hace una llamada al cielo agarra su celular y hace una llamada al cielo muchísimas gracias Darío Gómez y vamos a ver qué sucede en la investigación de la Procuraduría General de la República Dominicana investigando a Rosy la pastora y al mayor general Adams Cáceres jefe de de la guardia la guardia de los ayudantes del presidente Danilo Medina y es el mismísimo truco de siempre ¿verdad? para poder desviar y no se sepa que se están robando el dinero del pueblo buscan estos testaferros para usar y ella decía que eso fue el mismo señor y sucede que Rosy la pastora ahora aparece con muchísimas propiedades y muchísimas tierras y muchísimos penhouses carísimos millonarios y era todo producto de ella prestar su nombre para que este bandido se llevara el dinero del pueblo dominicano esperamos que vayan a la cárcel y que vaya y que se les quite a los ladrones no solamente a ellos sino a todos esos ex funcionarios sino a los actuales que intenten robarse el dinero porque y sobre todo yo le aconsejo a los que son como Rosy la pastora y están ligando la religión y torciendo la religión lea lo que la Biblia dice mejor que se vaya al fondo del mar con un bloque bien pesado y no que se meta en el medio de la salvación de las almas cuando usted están torciendo el mensaje de la Biblia usted está alejando a la gente del mensaje cristiano mejor váyese al fondo del mar dice la misma Biblia no yo y mueras porque lamentablemente eso no es para adulterarse no se puede cambiar ni una tilde ni una jota de lo que dice el mensaje de Dios y es muy penoso que todos estos comerciantes de la religión ahora se han dedicado a ligarse con los politiqueros baratos de las partidocracias corruptas del mundo incluyendo la de aquí y muchísimos de los abanderados de las religiones aquí se han prestado a todas las sinvergüenzadas que hizo el presidente 45 en los últimos cuatro años y el grupo de republicanos hipócritas y pintados de ultraconservadores pero hacen todo lo peor de las cosas que ellos critican yo quiero señores solamente agradecerle a ustedes y agradecer a todos en vez de felicitar a todos los dominicanos en su fiesta su fiesta nacional su fiesta de la independencia este próximo 27 de febrero y con eso quiero dejarle una canción en una canción de Manny Cruz llamada Santo Domingo pero antes quiero decirle a ustedes que MNN hace posible este programa Senaida Méndez nuestra directora ejecutiva Dulce Mateo nuestra coproductora la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles será pues hasta la próxima semana gracias a todos lo de la televisión lo de la internet a todo el mundo muchísimas gracias veamos Manny Cruz y donde el mar siempre es de cristal yo no sé lo que a mí me gusta más si los flamboyanes o el carnaval lo único que sé que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo dominicano de corazón ay Santo Domingo como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el mar nada como tu magia eres tú mi gran amor ay Santo Domingo como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi linda capital soy de donde la Biblia siempre está como escudo fuerte de mi ciudad donde la alegría es nuestra bandera la música corre por las venas reina la solidaridad yo no sé lo que a mí me gusta más si los flamboyanes o el carnaval lo único que sé que siento un orgullo de haber nacido en Santo Domingo dominicano de corazón ay Santo Domingo como tú nada igual caminar por siempre en la zona colonial pasear una tarde por el mar y con nada como tu magia eres tú mi gran amor hay Santo Domingo como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi linda capital pero que sabroso pero que sabroso pero que sabroso pero que sabroso Manicruz ay Santo Domingo como tú nada igual caminar por siempre sobre la zona colonial pasear una tarde por el mar y con nada como tu magia eres tú mi gran amor hay Santo Domingo como tú nada igual como tus palmeras y el sol al despertar si Dios a mí me regala una oportunidad yo naciera de nuevo en mi linda capital no importa donde vayas siempre te llevaré mi corazón tú me regalo yo naciera con muchas veces Tierra de amor y esperanza, de gente que lucha y trabaja, sin descanso, de sola sol. Dominicana, tierra libre y soberana, tus hijos te aman y aclaman. Dominicana es mi patria, mi corazón, mi dignidad, y su bandera, el orgullo de nuestra nacionalidad. Dominicana es mi patria, mi razón y mi verdad, nuestro ideal, tres palabras, Dios, patria y libertad. Hoy levantemos de los trinitarios el sueño y como jóvenes luchemos con valor en Teresa y honor. Siguiendo el ejemplo de Dorte, Sánchez y Mella, hagamos grande nuestra nación. Dominicana es mi patria, mi razón, mi verdad, y su bandera, el orgullo de nuestra nacionalidad. Dominicana es mi patria, mi corazón, mi dignidad, y su bandera, el orgullo de nuestra nacionalidad. Dominicana es mi patria, mi razón y mi verdad, nuestro ideal, tres palabras, Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. no querida,ıt, para la izquierda. Tenemos... dif spend... ... ... ... Gracias por ver el video.